Y hacía mención de pronto de que ustedes sentían algún tipo de envidia porque él sí ha tenido algún tipo de contacto con una persona en el extranjero que lo ha invitado a cantar a él en Nueva York. Yo no tengo por qué sentir envidia por un gran amigo, o sea, Mr. Wilson está así de que sea mi compadre, ¿me entiendes? Entonces, lo que sí se lo he dicho a él y espero que no editen esta parte, se lo digo en cámara, se lo digo por redes sociales, se lo digo en persona, es que yo no estoy de acuerdo con ciertas acciones que él ha tomado en su vida, pero es su vida. O sea, fuera de la música. Claro, dentro y fuera de la música, porque somos amigos, ¿me entiendes? Ya, entonces, pero respeto, que no me guste, no esté de acuerdo, ya, pues eso no va a quitar la amistad con él, salvo el caso que yo me sienta dañado. Ahora, si esa persona, en algún momento, que es esa tercera persona que tanto nombramos, llega a tener algún tipo de encompinchamiento ya con Wilson y me hacen daño, pues lógicamente, entonces yo tengo que ver qué hago, de qué manera lo suelgo. De una persona que, si bien es cierto, no directamente en algún momento me dijo, sabes qué, Don Manny, eres esto, esto y lo otro, pero sí insultó al gremio en total, o sea, pero sí insultó al gremio en total, o sea, diciendo que nosotros, hace tiempo, ¿no? Hace unos cinco años, seis años atrás, que éramos unos dinosaurios, utilizaba el mercado, etcétera, etcétera. Entonces, yo eso lo asumí como que era alguien que quería acogerse de nuestro trabajo, ¿no? O sea, por así decirlo, de nuestra fama. Entonces, ¿tú crees de pronto, no sé, que Mr. Wilson está faltando a la lealtad de tu amistad al ser amigo de este otro señor o no? Bueno, esa, ¿cómo se llama? Amistad entre ellos, me llega a hacer daño a mí, entonces ahí sí. O sea, y él ya lo hizo, bueno, la gente toma sus decisiones, ¿no? Y si él en un momento no se vio afectado, porque él me lo dice a mí, dice, no, pero él a mí no me ha hecho nada, que por aquí, que más allá. Le digo, ya, pues entonces, tatúatelo, tatúatelo. Ahora, él creo que preguntó, ¿verdad? Y dijo, bueno, Manny, quiero ver cuando estés en Estados Unidos y tengas que hablar con esta persona. A ver si no hablas. Claro, o sea, hablamos de negocios, ¿entiendes? Pero yo creo que una amistad, no sé. ¿Cuál es el puesto de Mr. Wilson? ¿Hubieses hecho eso de llevarte con esta persona que los ofendió primero? Yo creo que primero hubiera hablado. Yo primero quiero preguntarte a ti por qué en un momento hiciste esto, esto y lo otro. Ay, es que me dejé llevar, que ni sé cuánto. O sea, es el caso que sucedió con mi hermano Locote. Locote se va a Estados Unidos y ya lo llamó a él. Y me dice que han conversado y le he dicho, sí, ¿sabes qué? Pero es que yo soy medio loco, ya lancé lo que lancé, bla, bla, bla. Pero muy, este, o sea, y Locote va a trabajar allá. Pero muy diferente es el caso lo que sucedió, coño, de Lexus, ¿me entiendes? O sea, ellos se han dicho, o sea, hasta el, ¿de qué se van a morir? O sea, ellos se han dicho, o sea, hasta el, ¿de qué se van a morir? Aquí, en Faranduleros, Santiago Castro.